Para el más falso de Argentina, de parte mía, para el Fantasma Ya estás descansando en paz, fantasma De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Y sin ideas por coquero Haciendo la versión 25 de bandolero Jefe del maleanteo, eres jefe fantasmeo Mejor vete a cantar bachata junto con Romeo Y espera que esto fluya Que te pusieron tras las rejas por armas que no son tuyas Canteaste y tu mafia a ti te dio la espalda Este gil hasta en la cárcel de noche se puso falda Salamay se baja el panty por caco Hablaste en la federal, no eres un antisapo Ya todos saben que colaboras con los macos Ya todos saben que tú eres un boquetrapo Tú dices que soy un payaso pero estás en nada El payaso eres tú que tiene la cara pintada Fantasmay, espermay, gasparín, me da risa No hubiera sonado si no fuera por el visa Fantasmay, a.k.a. ser a bambiche Te pongo en la parrilla y te almuerzo como ceviche Todas esas canciones de freestyle de lo que haces Todo suena igual, todo con la misma base Te pusiste a hablar de casu o huevón Ella reina del tablero pero tú eres un peón La vida es como un juego de ajedrez y no es ficción Hablas de calle pero no puedes pisar tu callejón Arrogante, la gente no te quiere en tu país Te botaron de tu barrio porque tú estás de maíz Me mandaste a amenazar por las redes, soy infeliz Acá en Perú también hay armas, no dejamos cicatriz De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China De mi país de donde sale la coca más fina Y tú eres el maleante más falso de tu Argentina Falso como la ropa que compran en las Malvinas Falso como la Gucci en tu frente parece China Soy el dios de la versatilidad Híbrido Gang Music Amo mucho a Argentina Pero no respeto al fantasma